El macho Ah, esto es mucho más fácil De hace rato Uy, si eso es un camino de camino Ya está poniendo Ahí están limpiecitos Sí, es que Aunque no quiera uno, sí se ensucia No, sí, de chiquitos son muy Separa tus patitas Ándale, corre Vamos a la rumica Ok